Decíamos cuando nos fuimos a la pausa que tenemos una interesantísima entrevista con un equipo de artista franco macorizano. Está con nosotros Maximiliano Saldaña, está Pedro Mata y está la joven Laura de la Cruz. Con ellos vamos a conversar acerca del movimiento cultural y el tema con relación al local que aloja la Fortaleza Duarte de San Francisco de Macorí, que es un monumento histórico, para determinar qué es lo que hay que hacer, cuál es lo más necesario, lo más importante. Buenos días a ustedes. Saludos, buenos días a este espacio. Buenos días. Este espacio que nos sirve de plataforma para el conversatorio diario de San Francisco de Macorí, como está en sus murales. Adentro de la fanega de arroz estamos conversando con Macorí. ¿Cuál es el tema? O sea, pónganos en contexto. El tema, hemos escuchado gente que dice que es una escuela de bellas artes, otros que dicen que hay que hacer un centro de la cultura en San Francisco de Macorí, que se ha venido hablando de eso hace muchísimo tiempo con relación al centro. Pero la pregunta es, ¿qué ustedes entienden que es lo correcto que debe hacerse con ese espacio que, como tú me decías fuera de cámara, ya lo tenemos? Bueno, creo que Massimiliano, que nos ha convocado a dar algunas informaciones de aclaración. Primero, nosotros no estamos en contra de que ahí participe Bellas Artes. Eso es lo primero que queremos decirle al pueblo de San Francisco de Macorí y a lo que están organizando, que ahí se ponga la Escuela de Bellas Artes. Nosotros lo que queremos es que Macorí tenga el espacio para la promoción del arte y el desarrollo de la cultura. Y como hemos venido por muchos años hablándole a este pueblo y hemos visitado y hemos estado hasta en Nueva York formando un comité internacional para estos fines, creo que debemos celebrar todos, incluyendo a Franklin Romero, que ha sido parte importante de donar o lograr que este espacio de la fortaleza sea designado para el desarrollo de la cultura. Y creo que también un arquitecto de nombre nuestro, amigo nuestro, Chuchú, tuvo una sabia idea a propósito de que se reclamaba o se reclama un espacio para la plaza de la cultura, tuvo una idea de colocar algunos aspectos que tiene la plaza de la cultura en su proyecto. Habla de un anfiteatro, habla de un boulevard, habla de espacios que tienen que ver con el desarrollo de la cultura. Entonces, incluso el nombre que le pusieron a esa remodelación habla de centro de arte, no habla de la Escuela de Bellas Artes. Que en la plaza de la cultura que estamos planteando a través del arquitecto Rolando Corto Real está la Escuela de Bellas Artes, está la Escuela de Música, está un anfiteatro, está una pinacoteca y hay una biblioteca. O sea, ¿qué es lo que queremos decirle? Señores, por esto no puede ser que hemos logrado un espacio y que el mundo que tiene conocimiento de que San Francisco de Macorís pide una plaza de la cultura no sepa que ya tenemos un espacio para el desarrollo de la cultura. Vamos, Pedro, Saldaña, Laura, como a especificar, o sea, como a ser un poquito puntual. Ustedes entienden que la Escuela de Bellas Artes debería estar dentro de la plaza de la cultura. Exacto. Y, ¿cómo lo proponen que se haría? Mira, la idea es la siguiente. Esos son recursos educativos, las pinacotecas, que son colecciones de pintura, son recursos educativos. Nosotros en la escuela, en las universidades, enviamos a los estudiantes a ver exposiciones. Y no es posible llenar los cuestionarios porque aquí no se hacen exposiciones. Entonces, la misma pintura que hacen los alumnos pueden ser parte de las exposiciones que se hagan ahí. Pero mira qué Bellas Artes es exclusivo para niños. Sí. Pero nosotros tenemos una visión de que hay que hacer una cinemateca con películas educativas. Exacto. Pero que tenga una visión regional. La visión, porque el senador es provincial, la visión es que no sea solo municipal. Porque una escuela de Bellas Artes solo le da clase a… Siempre se inscriben 800 niños, pero terminan 20 niños. Y tú nunca has visto una graduación de Bellas Artes. Entonces, para tú tener un conocimiento de causa, tienen que verse los resultados. La tasa de retorno de la educación y de los proyectos que ahí se hacen. En el caso nuestro, por ejemplo, Pedro Mata es pintor. Yo soy de teatro y Laura es cantante y de música, que fue la que hizo el himno de reclamo de la Plaza de la Cultura. Que el maestro Amado José Rosa hizo la corrección y nosotros la aceptamos. Que es un centro cultural. Que el señalativo de plaza no es lo correcto. Sin embargo, nosotros hicimos la corrección. Centro cultural de la provincia, Duarte. Saldaña, mira, una cosa. Quien te habla, que ha estado inmerso en muchas actividades del desarrollo de San Francisco de Macorís. En mi posición personal. Siempre entendí que aspirar al centro de la cultura era una aspiración alta. Y que toda ciudad debe tener un lugar en donde las artes puedan ser expuestas. Y he dicho que lo que hemos necesitado siempre es escuelas de bellas artes. Donde el producto que pueda salir de ahí, entonces tenga un lugar luego posterior. Me preocupa que hasta entre ustedes, y yo no tengo el número de oficios artísticos que intervienen en una comunidad de artistas, pintores, que se yo quiero, todas las denominaciones. Cuatro modalidades. Bueno. No se ponen de acuerdo. Unos quieren una cosa, otros quieren otra. He visto la diferencia entre pintores. He visto la diferencia entre escritores. Y qué problema tengamos nosotros. Y hablamos entonces ahora de la parte social y política. Cuando hemos planteado el plan de desarrollo municipal, el protagonismo o el querer tener principalía, cuando los actores importantes somos todos, no damos paso a un plan verdaderamente de desarrollo. Y es lo que me preocupa. Y concluyo para mi posición. Más que un centro de la cultura, yo, Francis Rodríguez, he dicho, cuando ustedes empezaron, cuando Pedro llegó, que vino, que en paz de cáncer, que murió... Félita Vera. Félita Vera. Mira, lo que se necesita es escuela donde se identifiquen los talentos y empecemos a tener un inventario de talentos y que luego tengamos espacios de exposición. Eso es otra cosa. Tenemos el Club Esperanza, que es un espacio cultural. Y otra cosa, hay una corriente aquí, hay una corriente aquí, que entiende que en vez de la fortaleza, sea donde está la policía y que la policía venga a la fortaleza. ¿Por qué ustedes no estudian eso? Yo lo veo bien. Bueno, donde sea que sea, pero nosotros hemos luchado mucho. O sea, nosotros el bachillerato en alto del doctor José Francisco Peña Gómez lo conseguimos nosotros. Desde el 2004 hasta el 2017, que fue cuando se hizo, nosotros luchamos en educación para una escuela de arte y ahí está el liceo doctor José Francisco Peña Gómez. Entonces, nosotros hemos luchado por las academias y estamos luchando para que la UAD traiga la facultad de arte a esa persona. O sea, nosotros no hemos hecho de solo esfuerzo. O sea, la educación es primero, pero los recursos educativos que se logran a través del arte hay que promoverlos en un centro cultural. Laura. Claro que sí. Y otra cosa muy importante que hay que tomar en cuenta es que los jóvenes artistas que están hoy en día emergiendo, ¿dónde están exponiendo su arte? En las calles. Porque no hay un lugar donde tú puedas decir, lo voy a llevar para que me lo expongan. Tienen que salir de Macorís para poder exponer sus obras, ya sean manualidades, ya sean pinturas. Inclusive para el mismo canto, tenemos que buscar desde fuera quien nos apoye. Aquí en Macorís no tenemos un lugar para nosotros, para los artistas. Una pregunta. En ese sentido. ¿Ustedes en este proceso de creación? Claro, yo le hice una pregunta a Pedro. Con respecto al lugar. ¿Qué crees? Si está debilitado que la fortaleza, que sea la policía la que ocupe la fortaleza, y que el centro de la cultura o la escuela, mira. Porque los espacios no son iguales, Francis. No, la policía, espérate, la policía tiene un anfiteatro. Pero no importa lo que te quiero decir, lo que te quiero decir, el espacio de la policía sería una permuta con pérdida para quienes pretenden utilizar eso, porque eso es grandísimo. Pero lo de la policía es un ching. Tú no lo viste, Roque, tú no estabas aquí. Déjame que ya que... Ah, que tú no estabas aquí ayer. Sí, pero déjame ya que Francis... Perdón, desde el principio, que la fortaleza... Está bien. Está bien. Es decir... La fortaleza tiene más de 100 años en un lugar histórico. Sí, pero déjame una cosa. Ahí se puede hacer un museo. Sí, pero eso lo tiene... Vamos a esperar que la dama termine su respuesta y entonces... No, ya, cummino. Pedro iba a responder sobre lo que Francis... Como Francis señala, con su magia de saber intervenir, dice que nosotros no nos ponemos de acuerdo. No, nosotros estamos de acuerdo en que la fortaleza sea escogida ahora para la expresión del desarrollo del arte, como dice Laura. Las escuelas, los liceos están produciendo artistas en los liceos. Ahora, ¿a dónde van a ir esos profesionales del arte? Dios Mar y la Mala, Jacqueline Esteve, hacen conciertos de la capital. No pueden hacer un concierto aquí en Macorís. El Club Esperanza, pero todo el mundo sabe que el Club Esperanza está en decadencia. No tiene la posibilidad ni siquiera de que nos podamos reunir ahí. Se está trabajando ahora un grupo que cogieron la nueva directiva. Pero lo que quiero señalar es que Francis nos dice que no nos ponemos de acuerdo ahora entre... Entre artistas. Entre géneros. Sí, no, estamos de acuerdo. Y aquí hay una representación del sector popular, que es lo que estamos tratando de que sea. ¿Quiénes convocaron ahí? Bueno, el sector oficial. Ahora aquí estamos tratando de que el pueblo de San Francisco de Macorís con nosotros a la cabeza, un movimiento popular que incluya incluso a la gente del Falco y a una serie de hombres y mujeres que han estado peleando para que Macorís tenga la plaza de la cultura. Estamos de acuerdo ahora en que la fortaleza sea el escenario de la promoción de la cultura y del arte. Una pregunta para el señor Saldaña. ¿Ustedes no han recibido invitación para escucharlos? Tal vez, no sé si la palabra sea para formar parte, pero para que vayan haciendo algunos aportes. ¿Qué más podemos decir? ¿No han estado participando en nada de esta iniciativa? No, no, no han escuchado. ¿Ustedes se han acercado al senador, al equipo? Yo le he enviado a Feli García, que está en Estados Unidos, todos los documentos que nosotros hemos producido, eso lo ha enviado al senador. Inclusive, todo lo que yo he hecho se lo he enviado a Paulino, a Miguelo, que es el hombre que dio más respeto aquí en Macorís en las artes. Trabaja más que todos nosotros juntos. Inclusive, yo soy partidario de que él sea permanente en ese cargo, inclusive cambie el gobierno. ¿Permanente? Sí, aunque cambie el gobierno porque es un gestor cultural, un trabajador de la cultura. Para mí, ahora bien. Sí, sí, trabajamos. Se paga. Porque es que los otros que cogían el dinero eran para dieta. Entonces, ¿qué usted entiende? La preguntita que le hice, o sea, ¿no han tenido ese acercamiento? O sea, ¿qué nos pueden decir? Ellos tienen que acercarse a nosotros, porque nosotros estamos haciendo una posición pública. O sea, nosotros estamos en las redes, tenemos una campaña, inclusive hoy me entregan unos volantes, y nosotros estamos proponiendo una propuesta, porque yo soy profesor, y cuando yo mando a los estudiantes a ver un concierto, ¿dónde van? Pero habrá un anfiteatro ahí. El anfiteatro es ese problema, ese es el gran problema. Porque en pueblos, óyeme, en pueblos turísticos, como las romanas y Puerto Plata, no han dado resultados. Entonces, el anfiteatro es un gran elefante blanco. Pueden hacer museos, pueden hacer salas de exposiciones, pueden hacer un multiuso, pueden hacer de todo, pero el anfiteatro no da resultados. Entonces, en ese sentido, ya vamos a decir, los pasos están dados. Podríamos decir que es oficial, solo se está esperando, según la información que recibíamos, a que la guardia lo trasladen allá para iniciarlo. Nosotros le preguntábamos al arquitecto Chuchú, que para cuándo iban a iniciar esos trabajos. Me dijo, solo estamos esperando, no tenemos la fecha, pero estamos esperando que movilicen los guardias. Es decir que... Mira, realmente, yo tuve una conversación con el coronel, que esperamos que ya, creo que en el paso de la fortaleza vieja, la nueva sea general, Santo Peralta. Sí, porque ya he convertido... O sea, que di el salto. Sí, Santo Peralta. Y lo que están en espera es, están arreglando la llegada de ellos ahí, al nuevo recinto, pero está el tema de la cárcel. La cárcel, y según tengo datos, tiene... Digo, no, esos son cárceles, eso es cárcel, porque los internos están en Víctor Valle. Creo que eso no es una transición de muchos días. Son dos o tres días, dos o tres guaguas, y se van cada quien para los lugares que la Procuraduría tenga bien de llevarlo. Porque yo siempre dije que ahí no debió de existir cárcel. No, pero que eso no estaba hecho para eso. Porque la idea de hacer Víctor Valle era para cubrir todo lo que fuera los presos preventivos y los condenados. Ahora, tú lo pones muy fácil. ¿Tú te crees que es tan fácil trasladar a esos presos? Yo te voy a decir una cosa. ¿Qué población hay ahí? 400. 400. Y pico. Entonces lo van a diseminar en el país. Hay que habilitar Víctor Valle. No, pero hay una cantidad que es un preventivo, que no deben estar. Hay que habilitar Víctor Valle, hay que habilitar Víctor Valle con la finalidad de que puedan tener un espacio en Víctor Valle y que Víctor Valle sea la cárcel de San Francisco. No, mira, vi ahora que me mandaron que Víctor Valle, el senador, dio unos detalles de que podría ser convertida en una vocacional, técnico vocacional, una escuela vocacional. ¿Y a dónde van a llevar? No sé. Señores, eso no es tan fácil. Mire, yo quiero antes de que terminemos la entrevista decir lo siguiente. Yo pienso que ustedes no están lejos. Dentro de mi experiencia, creo que lo que ustedes quieren y lo que está proponiendo la otra parte. La parte oficial. Sí, vamos a decirlo así, la parte oficial. Se puede juntar, se puede hacer un joy venture. Claro que sí. Como dicen los americanos. Sí, claro que sí. Y me quiten la preocupación de que la clase artística no esté dividida. ¿Por qué? Y sobre todo unificar el criterio por el bien de San Francisco. Oye, Francis, yo pienso, mira lo que acaba de decir la chica. Ella acaba de explicar. Que deberá decantar. La dificultad, la dificultad, sí, tenemos que hablar de eso antes de que termine la entrevista. La dificultad que hay con el tema cultural en San Francisco es necesario en la escuela. Pero ¿por qué ustedes no deciden tomar la iniciativa de acercarse, perdón, amado? Ellos, ustedes acercarse al senador. Para simplemente darle un matiz de análisis más profundo. Sí, pero oye. Que la próxima semana se invite a los que entiendan. Déjame desarrollar la idea. Que ahí no debe ser, si no es la policía. Déjame desarrollar la idea. Escuchar su teoría. Que tú has agotado una gran parte de su participación. Yo soy parte entrevistada. Exacto. Mira, ellos no están lejos. Porque lo que quiere, lo que está pasando con el tema cultural en San Francisco de Macorís, es necesaria que la escuela de Bellas Artes sea fortalecida y se le busque un espacio adecuado. Ya hay el espacio. Y con el tiempo podría eso convertirse en lo que ustedes están buscando ahora. Estamos de acuerdo contigo. Pero ya no están, ya tenemos un espacio. Ya no lo están dando. Vamos a poner esto de acuerdo y vamos a que hagamos esa escuela. Y con el tiempo podemos seguir trabajando. Bueno, me parece importante. Óyeme, yo pienso que es como cuando tú compras una casa. O sea, tú no tienes cuarto para comprar la mansión, pero tú le vas haciendo remodelaciones. Claro. El cuarto de los muchachitos. La preguntita es. Después le haces un gasodito atrás. Los muebles. Sí, sí. Le pone un par de columna y le echa un... Así es, así es. Exacto. Vamos a hacer de esa manera. Estamos de acuerdo. Sin nuestros estimados artistas irse de acá, les preguntaba que si han tomado la iniciativa de acercarse ustedes al senador, a Guillermo, a quienes están trabajando. Hay una persona que está designada del equipo, que es Félix García. ¿Cómo la hace? Exacto. Ah, pero usted en Nueva York me dice. Sí, pero él habla diario con el senador. Ah, bueno. Y que entonces, ¿en qué punto están de reunirse, perdón, Francia? ¿En qué punto están? Parece que el senador, como anda presto a la cuestión de la juramentación de 16, no ha podido manejar la fecha, pero ya incluso él le dijo a Luis Bretón que había la posibilidad de conversar con el senador. Y yo lo que creo es que debe haber tres días, tres días de fiesta en el pueblo de San Francisco de Macorís, de este reclamo que ya se dio y que el síndico toque la sirena, que toque la sirena para que... Si fuera me doy de robo, yo digo, bueno, es porque quiere hacer un bacaná, pero no. Yo sé que... Amado, no me gustaría que termine la entrevista con los amigos. Y la joven artista... Laura. Laura. Nuestra cantante. Hable de una canción que hizo... No, de una canción que hizo un himno para... Yo quiero que ella hable de eso antes de irse. Sí, correcto. Adelante, Laura. Laura. Cuéntanos de esa canción, de ese tema, cuál es la idea. Exacto. Bueno, realmente la canción yo tenía mucho tiempo escribiéndola. Ah, ok. Desde que empecé a trabajar con el maestro Saldaña. Ok. Porque es un tema que siempre tocábamos, la plaza de cultura. La 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 encontré yo en quinto curso en la escuela. Padra Bela Arán de Olivieri. Hicimos un festival de la voz y ahí llegan un premio. Ok, ok. Entonces, yo la terminé, pero nunca la había publicado ni nada. Y salió a la luz justamente cuando Maximiliano me pidió un favor y yo se la mandé en un video. Y a Maximiliano le ha encantado. Ok. ¿Pero dieron traerla? No la tienen. ¿Cómo dice la canción? Canto un chica, capela, tu eres artista, tu eres artista. Claro. Y además cantante, adelante. ¿Cómo dice? No lleva un proceso de afinación antes de cantar, de tomar agua tibia. O sea, cosas así. Realmente, todos los artistas vocales, es decir, los cantantes, tenemos que tener cierto calentamiento vocal para no malgastar las cuerdas vocales. Son como los fritos, que frío no sirve. Lo que pasa es que las cuerdas vocales, como cualquier parte del cuerpo, es un músculo que hay que calentar. Imagínese, si usted va a echar un maratón, una carrera, sin calentar, se puede desgarrar. Cogía llamada. Entonces, así es como funciona. No, pero puede hacerlo. Salió de abajo. Pero ahorita tú decías del acercamiento y dejarte ver como que nosotros, no, y que no, nosotros estamos pidiendo integrarnos, integrarnos y en este caso, quien le habla que es un escultor, queremos que en ese espacio haya algunos monumentos y nosotros estamos a la disposición de mostrar nuestro talento y exponerlo en lo que va a ser esa. Esa, esa emplanada que tenemos hoy. De manera que nosotros queremos ser parte, porque es la única manera de garantizar que una serie de personas que han luchado en la provincia por ese espacio tengan participación. Amado, creo que es que debe cerrarse la entrevista con esas palabras que él ha dicho, de unificación, de acercarse, de formar parte. Claro que sí, hay que, hay que, hay que, hay que, no, y la vamos a diferir, la vamos a subir a las redes. Claro. Miren, yo siempre he ponderado en este programa en más de una ocasión la calidad artística de Pedrito. Muchas gracias. Pedrito es mi hermano, lo hace muchos años. Pedrito es de cariño. Pero, Pedrito es un artista de la cabeza a los pies o viceversa, de los pies a la cabeza. Y lo que falta, y lo que falta. Exacto. Y no es solamente escultor. Gracias. Tú eres una, un artista magnífico, extraordinario. Siempre lo he dicho y lo mantendré eso porque tú tienes calidad. Muchas gracias. Y me gustaría rescatar un cuadro que tú hiciste de un individuo que despeca detrás de una mata de Javilla. En Javilla. En Javilla. Pero me dicen de Laura que ella hace voz de muñequitos, no dice Frederick, que es brillante. Actriz de doblaje. Actriz de doblaje, sí, gracias. Y se hace doblaje aquí en... No, yo estoy con un grupo mexicano que se llama Horizon Studios y hacemos doblaje. Ah, yo conozco Horizon Studios. Si no pude hacer un poquito de doblaje aquí, ¿verdad? Sí. Ah, vamos a ver. ¿Qué tú has doblado? Yo he doblado series como Toradora, Eraser y Sward or Art Online. que es mejor conocida como Sao. Sao. Ese es un anime. Sí. Un anime. Ya. Ah, algo. Vamos a enfocar al lado. Atención, señores. Ese, miren. Laura de la Cruz Artista de doblaje. Adelante. Vamos a verla. Mi nombre es Taiga y soy la tigresa de esta escuela. Soy pequeña de tamaño, pero tengo un corazón enorme y Ryuji va a ser siempre mi perro. Me trasladé al personaje allá. Tú lo vas a ver. Excelente. No, pero ya lo haces muy bien. ¿No te va? Al anime. Aquí está la canción. Si lo podemos... Volte el celular, pero... Un espacio para alejarte, para nuestra identidad. Está muy bonito. Porque nosotros no igual. Ahí va. Trabájela en video para... ¿La tienen en video? Sí, pero no. Pero es un video bastante amplio. Dame el feedback. WhatsApp. O sea, un lugar. Un lugar. ¿Escucha la mano en aquí? Ahí va. Ahí va, ok. Una plaza donde todos puedan estar Yo creo que la exposición debe ser la canción Eso tiene un corte internacional Esa canción Mándamela Mándamela a mí o mándasela a cualquiera de nosotros ¿Tiene el número de algunos de la producción? No, no lo tenemos Pues ahora cuando cerremos Amado, finalizamos Bien, como no, yo le agradezco a usted De haber venido y quisiera que al final Repitiéramos el mensaje de unidad Porque eso es lo que debe quedar Como dice Carolina, adelante Nosotros, escucha Nosotros hemos siempre sido hermanos Esos muchachos Ellos están en el poder Ellos están en la miel de poder Tienen una posición oficial Pero aún así nosotros lo queremos Y podemos trabajar juntos con ellos Atención, que sirva Que sirva Este espacio que hoy nos presta Este equipo De productores y comunicadores De San Francisco de Macorí Que sirva como muestra De que queremos La unidad De los artistas De los creadores Y de los culturólogos En ese espacio Que se llama Fortaleza Duarte Y llamo Llamo al senador Al alcalde A la gobernadora A que participemos De un nuevo conversatorio Donde se invite Al pueblo de San Francisco de Macorí Que es el que ha reclamado Tan ansioso espacio Para promover Las artes Y la cultura De San Francisco de Macorí Bueno, gracias a Pedro Gracias a Laura De la Cruz Y a Maximiliano Saldaña Que lo tengo aquí A mi siniestra Gracias a ustedes Por venir Y el mensaje Yo pienso Que no pudo ser mejor Gracias a todos